Saludos verdolagas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre el ex portero verdolaga Franco Armani y los recientes rumores sobre su posible regreso al Atlético Nacional. ¿Verdad o mentira? Quédate con nosotros que aquí te lo contamos. De igual manera, te traemos la lista de convocados por parte de Atlético Nacional para afrontar el compromiso anti-universitario de Perú en el partido amistoso internacional del próximo domingo. En los últimos días, circuló con fuerza la noticia de un posible retorno de Franco Armani al Atlético Nacional. El ex portero verdolaga, actualmente en River Plate, es una figura icónica para la afición. Sin embargo, ¿qué hay de verdad en estos rumores? Pues bien, Franco Armani en una reciente entrevista para un programa deportivo desmintió categóricamente los rumores que lo vinculan con su regreso al Atlético Nacional. El portero argentino, ídolo del conjunto verdolaga, aseguró estar cómodo en Argentina y niega rotundamente cualquier intención de volver a Colombia en 2024. A ver, la realidad es que el año pasado se empezaron a correr un montón de rumores sobre mi continuidad o no en River, que me quería un equipo, que me quería otro. Y la realidad es que todavía me quedaba un año de contrato a mí en la institución. Y no tenía, a ver, pensado, pensado poder salir de River. Es la realidad. Mi cabeza siempre estuvo acá. Es la realidad también que en un momento manifesté llegando acá que la idea era retirarme Nacional. Pero como dije en varias entrevistas también, el fútbol da muchas vueltas. El fútbol da muchas vueltas y uno no sabe qué va a pasar. La realidad que disfruto hoy en día, poder estar acá, poder disfrutar de River, poder disfrutar del gran grupo que tenemos, disfrutar al hincha, disfrutar, a ver, el estadio nuevo que tenemos. Disfruto un montón de cosas estando acá en River. Entonces, bueno, siempre fue quedarme acá, quedarme acá. Nunca mi cabeza estuvo en otro lado que no sea estar en River. Este giro en la situación marcó un cambio significativo. Aunque en el pasado Armani había expresado su deseo de retirarse en Atlético Nacional, hoy deja claro que las circunstancias han cambiado y que su intención es continuar en el equipo argentino. Este episodio nos invita a reflexionar sobre las expectativas y las realidades en el mundo del fútbol. Las emociones y los deseos de los hinchas pueden chocar con las decisiones individuales de los jugadores. Y en este caso, Franco Armani deja claro que su presente y su futuro están en Argentina. En conclusión, las palabras de Franco Armani han puesto fin a los rumores que ilusionaban a muchos verdolagas. El fútbol es un escenario cambiante y las decisiones de los jugadores pueden sorprendernos. Atlético Nacional deberá seguir construyendo su camino con las opciones disponibles y continuar en la búsqueda de fortalecer su plantel para los desafíos que se avecinan. Ahora queremos saber su opinión. ¿Deberá la afición verdolaga esperar el regreso de Franco Armani? ¿O ya con 37 años de edad es mejor no darle cabida a una segunda parte en Atlético Nacional? Y más bien, concentrarse en nuevas incorporaciones. ¿Ya probaste? One's Bet, una de las mejores plataformas de apuestas deportivas y casino online ahora en Colombia. Te invitamos a que te registres con la palabra PREGON como código promocional y obtén 130% en un bono de bienvenida con tu primer depósito. One's Bet, sponsor oficial de equipos como el Barcelona Fútbol Club y el Paris Saint Germain. Con One's Bet, apuéstale a tu deporte o equipo favorito. Continuando con más noticias, Atlético Nacional arranca el 2024 con fuerza y determinación. El equipo se enfrentará a un reto de altura en un amistoso internacional en Estados Unidos. La cita será el próximo domingo 14 de enero a las 6 de la tarde y el rival de turno será nada más y nada menos que universitario, el actual campeón del fútbol peruano. Este enfrentamiento será más que un simple amistoso. El escenario será en tierras estadounidenses y el equipo buscará mostrar su mejor versión de cara a la temporada 2024. A continuación, la lista de convocados por parte de Atlético Nacional. Arlen Castillo, Mateo Valencia, Juan Gómez, Álvaro Angulo, Simón García, Sergio Mosquera, Felipe Aguirre, Andrés Salazar, Ediero Campo, Bernardo Espinosa, Carlos Sierra, Daniel Mantilla, Jerónimo Rodríguez, Juan Pablo Torres, Cristian Negret, Emilio Aristizabal, Haider Asprilla, Neider Moreno, Dorlan Pavón y Jefferson Duque. De igual manera, el club informó que el jugador Agustín Álvarez Wallace hace parte de la delegación viajera y que estarán a la espera de finiquitar toda la documentación para poder que el jugador haga parte oficial de la plantilla. Déjanos leer ahí, en la caja de comentarios, qué opinas al respecto. Y hasta aquí llegamos, verdolagas. Si te gustan nuestros videos, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades de Atlético Nacional. Nos vemos en un próximo video. Síguenos para más información del Club Verdolaga.